¿Qué tal? Este gobierno es ducho en idas y venidas, en metidas de pata, hablando más claro. ¿Que no? Que sí. El presidente Martín Vizcarra acaba de dejar mal parado al ministro del Interior, el señor Carlos Morán, con el tema del retiro de la protección policial a los congresistas. Si el titular del Mininter tuviese más sangre en la cara, ya hubiese dejado el portafolio. Que no quiera abandonar el poder ya es otra cosa. Luego, recordemos el fiasco con el proyecto Tía María en Arequipa. Se dio la licencia a Sauder Perú y en una conversa entre velas, el mandatario prácticamente le dio la razón a los manifestantes para que no haya minería en el Valle de Tambo. También causaron vergüenza ajena las palabras de la ex ministra de Justicia, Ana Revilla, cuando la interrogaron por el feminicidio de Jessica Tejeda a pocos metros de una comisaría inerme y ella respondió, ay, lamento fastidiarlo, pero en este momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente, en este momento no. No, ¿qué cosa? Al gobierno de Kuczynski y por extensión al de Martín Vizcarra siempre se le dijo que no tiene cuadros, sobre todo operadores políticos, gente que hable bien, que pitee, que reclame. Sí pues, su gabinete habla poquísimo y el premier Ceballos tampoco es un dechado de virtudes oratorias. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.